La reparación de todos los sanitarios, de los módulos, el acondicionamiento de todos los ascensores y los baños para discapacitados en todas las plantas bajas de la universidad, en todos los edificios. Trabajo que se realizaron en enero, en febrero y en marzo, al finalizar el módulo está el núcleo sanitario y además están los ascensores que tienen una sola parada. Cada persona que necesita utilizar el ascensor tiene que ir por Secretaría General y ahí se le da un dispositivo que es para que puedan abrir. No solamente está destinado a las personas que tengan alguna discapacidad, sino a algunas personas que eventualmente tengan una enfermedad o que necesiten el uso de los ascensores. Es un paso muy importante hacia la inclusión. A partir de ahora iniciamos un registro voluntario de todas las personas que tengan discapacidad y que sean parte de la comunidad universitaria, sean estudiantes, docentes, no docentes o graduados.